¡Hola amiguitas y amiguitos! En esta ocasión vamos a escuchar El árbol sin hojas Era hace una vez un arbolito que durante el otoño perdió todas sus hojas ¡Qué frío tengo! ¡Y qué feo estoy así! Se lamentó mientras temblaba de pies a cabeza Y el árbol se puso muy triste, muy triste Un día llegaron unos niños Empezaron a recortar hojas de cartulina de colores y luego las fueron colgando en las ramas desnudas del árbol El árbol quedó pero precioso Además dejó de estar triste y de sentir frío Con el tiempo la lluvia fue estropeando las hojas de cartulina Pero al arbolito ya no le importó Porque habían llegado la primavera Y le habían vuelto a salir sus hojas auténticas Unas hojas verdes muy bonitas ¿Quién había perdido todas sus hojas durante el otoño? El árbol, el libro o el pato El árbol se puso muy enojado Muy feliz o muy triste Los niños pegaron de cartulina de colores al arbolito Hojas, mariposas o flores Muy bien